Tres cosas hacen que Danilo Medina no quede en el poder. Tres cosas, tres. O sea que quedando González Castillo se quedaría Danilo en el poder. Porque Gonzalo es una representación de Danilo. Siempre tengo que recordárselo para cuando voy a hacer los análisis profundos. Tres cosas son que le den un tiro a Danilo, una enfermedad no esperada. O la tercera, que Estados Unidos les retire el apoyo. Se están dando una serie de fenómenos, como es la visita del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, que históricamente cuando esos comandantes comienzan a visitar a los presidentes de República Dominicana, algo raro se mueve en el ambiente. La misma señora Bengster ha estado muy activa y muy visitando y muy opinando como si esto fuera un estado más de Estados Unidos. Ahora es que un senador le hace una crítica al gobierno de Danilo, un senador norteamericano, que Estados Unidos está haciendo muchas negociaciones con China comunista. Cuando se trata de los intereses de Estados Unidos, Estados Unidos no juega. Entonces eso hace creerse que en este caso parece que Danilo no tiene toda la de a su favor con Estados Unidos. Y recuérdense la teoría mía. Tres cosas hacen que Gonzalo o el grupo de Danilo no queden en el poder. Que son un tiro a Danilo, una enfermedad no esperada, o que Estados Unidos les retire el apoyo. Y se han producido una serie de fenómenos que dejan entrever que aún todavía parece que Danilo no está teniendo del todo asegurado el apoyo de ese sector. Entonces, ¿qué fenómeno se da? Que si Danilo no tiene esa parte, esa tercera parte de apoyo, eso significa que Estados Unidos permitiría que la oposición tenga opción para ganar. Ahí es que hay que hacer el análisis y crecer intelectualmente en el pensamiento, en la conciencia del dominicano. ¿Qué está pasando en nuestro país? Que el 2020 no representa esperanza ninguna. Cuando históricamente este país ha visto en las elecciones como una cierta esperanza, si gana fulano puede haber un cambio. Esto ha sido históricamente, inclusive, después de la Segunda Guerra Mundial, que Trujillo decide poner a su hermano negro, porque la Segunda Guerra Mundial abrió como especie de un olor a querer respetar la democracia. Un olor que no era tampoco real. Y Trujillo, en una desajugada, pone a negro, Trujillo, su hermano. Bienvenido, bienvenido Trujillo, alia negro. Igual le puedo contar con el caso de Pedro Santana y los cambios que se daban. Que ahí venía Buenaventura Báez, que ahí se produce entonces la llegada de Lili. Después, ahí se produce la llegada de Moncáceres. Y unos cuantos presidentes. Y ahí viene también el caso de Gracio Vázquez. Y luego viene el caso de Trujillo. Entonces, en este país se ha vendido la imagen que las elecciones es una esperanza. Y hasta se hace planteamientos como reales. Tú ves que en estos días se movía, se movía la posición que quería oler a simpático. Lo importante es sacar al PLD. Era lo que se decía cuando Horacio Vázquez. Era lo que se decía con la muerte de Lili. Era lo que se decía con sacar a Pedro Santana. Entonces, a nosotros nos han vendido que la esperanza, el nuevo cambio, está en las elecciones para sacar al que ya está. Y el que viene es la esperanza, es la solución. Gracias.